El día de hoy te vengo a traer uno de los mejores servidores de Minecraft con la réplica de la tierra en tiempo real. Este servidor se llama Asgard Network, así que si quieren ver todo lo que contiene esta modalidad de la tierra, quédense en este video completo. Como siempre, toda la información la tienen en la descripción, por ahí van a tener la IP, el Discord y el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango. También van a tener el link del mapa en tiempo real para que vean en qué lugar están situados en todo momento. Así que sin nada más que decir, los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Pero bueno amigos, este sería el punto de spawn. Están invitados a probar todas las modalidades con las que cuenta este servidor, como algunos survival. En este video ya lo mencioné, vamos a ver esta modalidad de la tierra, pero también tienen un skyblock y un survival vanilla. Vamos a ingresar por aquí. Este sería el punto de spawn o el centro del mundo. Aquí tienen algunos de los comandos básicos para jugar este servidor. De hecho, aquí mismo pueden obtener el link del mapa en tiempo real, que ya les dije, lo tienen en la descripción. Van aquí y pues van directamente. Algo que se me pasó a mencionar es que de momento solo funciona en Minecraft Java. Todavía no funciona en Bedrock, esperemos que pronto agreguen la compatibilidad con Bedrock. Dicho esto, aquí mismo tienen una serie de recompensas que pueden reclamar. Tienen una diaria, una semanal y una mensual. Pueden ir viendo qué contiene cada una de ellas. Yo voy a reclamarlas por aquí para que vean que son bastantes las cosas que nos regalan. Totalmente gratis, ya tenemos la mitad de armadura de nedrita, tenemos bastantes diamantes, tenemos madera, un casco incluso de diamantes, esmeraldas, hierro incluso y un poco más de madera. Así que aprovechen y reclamen sus recompensas por aquí. Aquí mismo pueden seleccionar su país e irse directamente al survival, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Me gustaría mostrarles un poco lo que contiene este servidor aquí en el spawn. Empezando por una serie de secretos que pueden encontrar a lo largo del lobby. Este sería el primero, de hecho ya lo tengo descubierto. Hay 84 huevitos como estos a lo largo de todo este spawn. Sería cosa de ir buscándolos y al encontrarlos nos van a estar dando diferentes recompensas. Que de hecho aquí hay uno, vean. Le dan, aparece esa animación e incluso nos dan, por ejemplo, 100 monedas que nos agregaron a la cuenta. Ahora tengo 2100, aquí hay otro. Vean que ahora me dieron 1000. Esas recompensas varían, así que si quieren empezar buscando estos secretos pueden hacerlo. Este servidor también cuenta con un sistema de misiones. Hay más de 1000 misiones personalizadas que pueden ir completando por aquí. En diferentes categorías, por ejemplo, agricultor, cazador, recolector, minero, leñador. También misiones de constructor, lo que más les guste lo pueden checar por aquí. Por ejemplo, una misión de cavador sería romper 64 bloques de césped. Nos van a estar dando 250 monedas al completarlo. Aquí mismo pueden comenzar la misión y pues completarla en lo que sería el survival. Aparte, las misiones justo aquí al lado tienen este NPC de subastas. Aquí los usuarios venden algunos ítems, por ejemplo, protecciones, algunos cohetes, armaduras, libros encantados. Pueden ir checando lo que quieran por aquí. Y si les interesa comprar algo, pues lo pueden adquirir por aquí. Además de las formas para conseguir dinero que ya vimos, que el dinero aquí obviamente es muy importante, ya que pues es el sistema de economía. Tienen los trabajos que estos nos van a estar dando monedas por cada acción que hagamos. Por ejemplo, acciones de leñador, de minero, de constructor, de excavador. Yo tengo elegido el de minero. Este me da monedas al momento de romper piedra, romper minerales. Incluso creo explotar TNT. Así que seleccionen su trabajo por ahí. Una vez que farmeen bastantes monedas y si quieren comprar algo, ya sea algún bloque, comida, algún spawner, incluso pueden checar en la shop que sería esta tienda. Incluso pueden poner en el chat barra shop y los va a mandar directamente. Aquí pueden comprar ya sea cosas de decoraciones, de pociones, misceláneos, bloques, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si les hace falta comida, pueden comprar un pan a 25 monedas y lo pueden checar cualquier cosa por ahí. Aquí al ladito tienen esta zona de información donde tienen este mural con los comandos básicos de aquí de este survival. Tienen por aquí cómo volver al spawn, cómo ver todos los warps, los países, cómo salir de un país si te equivocaste y quieres salirte. De hecho, ahorita yo estoy en México. Lo seleccioné para verlo, pero ahorita no me puedo salir porque tengo que esperar dos horas para poder hacerlo. Pero pues aquí mismo tienen la zona de subasta, la tienda, el mapa, los rangos que se pueden comprar en este servidor en la tienda. Esto es por dinero de la vida real. Así que si quieren comprar alguno, obtener beneficios, lo pueden checar por aquí. Aquí tienen los trabajos. El bote 40 nos sirve para botar el servidor. Esto lo que hace es que nos van a regalar algunas llaves para las cajas que se las voy a mostrar justo ahora. Vean que nos dan este link en el chat. Van al link, hacen lo que les piden. Ponen su nombre de aquí de Minecraft y en automático nos van a dar algunas recompensas. De este lado tienen cajas, por ejemplo, la continental, la caja mundial, la caja nacional. Que contienen algunos ítems especiales, como pueden ver por aquí. Ustedes pueden venir con este NPC de llaves. Aquí pueden comprar las llaves por diferentes precios. Que la verdad, la mundial es la más chida y es la más cara. Cuesta 150 mil cada llave. Pero vean que pueden conseguir cosas bastante OP. Otra cosa que tienen aquí en el spawn sería el Midgar, que sería con este NPC. Aquí pueden tradear algunos ítems. Pueden comprar armaduras, armas, libros encantados. Así que vamos a ingresar por aquí. Vean que nos llevan a este lugar que se llama el Mercadito. Aquí mismo otra cosa muy importante para proteger sus cosas. Ya sea en el survival tienen las protecciones. Que también cuestan diferentes precios. Hay de 20 mil, 50 mil y por último la más pequeña es de 8 mil monedas. Todo lo que se compra aquí lo tienen que comprar con Gartcoins. Aquí pueden adquirirlas por un bloque de nederita y tres bloques de diamante. Con esto pueden venir a cualquiera de los NPC que hay por aquí. Pueden comprar, por ejemplo, una protección de 100%. Tienen alguna espada, algún pico, algunas elitras. Un tridente bastante OP. Pueden ir checando todos los ítems que nos ofrecen. Pueden ir explorando toda esta zona. Aquí al final tienen una zona de hechizos. Una zona de artefactos que pueden ir adquiriendo. Tienen también una zona de especiales. Por último, una zona común. Y cada cierto tiempo hay eventos en este servidor. Lo que sería el Ragnarok. Vean que ahorita falta 23 horas. Prácticamente un día. De hecho, fue hace creo 5 minutos este evento. Vamos a ingresar por aquí. Vean que nos mandan. Y esta es la zona donde se tienen que lanzar, creo. Allá abajo van a pelear con todos los demás usuarios que quieran adquirir alguno de los ítems que regalan por aquí. Así que esténse pendientes de esta zona. Y si quieren participar, pues lo pueden hacer. Dicho todo esto, ya están preparados para elegir un país. Aquí mismo le pueden dar. A mí me va a mandar directamente a México porque ya lo seleccioné. Pero a ustedes les va a aparecer un menú con todos los países disponibles. Pueden elegir el que más les guste. Aquí ya sería cosa de elegir a su elección. El que más les guste y todo eso. Una vez que los seleccionen, los van a mandar directamente a la capital de su país. O también pueden utilizar el comando RTP para ir a un lugar aleatorio. Vean que nos mandaron a una zona random. Aquí ya sería cosa de ir buscando un lugar que les guste. Empezar a colocar su protección. Pongan, por ejemplo, que sea mi bloque de protección. Lo colocan. Obviamente en una zona donde no esté protegido. Vean que ya hay algunas bases, algunas construcciones por aquí. Aquí ya es más que nada cosa de ir avanzando. Ir haciéndose su survival. Una vez coloquen su protección, coloquen el comando barra set home para establecer un hogar. Y que no pierdan esta protección. Ya con ese set home pueden alejarse. Pueden volver al spawn. Pueden ir a lo mejor al Midgar a comprar algo. Y si quieren volver rápidamente, nada más colocan el comando barra home. Los teletransporta en automático. Y pues esto sería lo más importante para jugar aquí en esta modalidad de la tierra. Quedan totalmente invitados para que vengan a jugar ya sea solos o con amigos. Ya saben que un like y un comentario se agradece bastante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Se cuidan bastante y... ¡Chao! 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 ¡Chao!